En esta oportunidad me voy a referir al tema de la política de vivienda, es muy apropiado en este momento que atraviesa el país de las tragedias que hemos tenido en Mocoa, en Humanizales, traer a colación el tema de la política nacional de vivienda y no interpretar el asunto desde una perspectiva muy coyuntural y, digamos, puntual. Yo considero que la situación de la vivienda en Colombia atraviesa por un periodo complicado y eso obedece en buena medida si uno hace un balance de mediano plazo a los resultados del enfoque de la política nacional de vivienda. En ese sentido me gustaría hacer referencia al hecho de que esta política está basada en el mercado. Desde el año 90 hasta hoy hemos apostado para resolver los problemas de la vivienda al mercado y el Estado se ocupa exclusivamente de ser un facilitador de la operación del mercado. Y lo que nos ha mostrado el mercado es que no está, no es su naturaleza abordar y solucionar el problema de la vivienda social, sino que su objetivo principal, su lógica está volcada, digamos, a un objetivo mucho más económico. Y en ese orden de ideas el hecho de convertirse al Estado solamente en un facilitador, pues ha hecho que grandes secciones, grandes segmentos de la población estén excluidos del acceso a la vivienda a través del mercado. De esa manera se han incrementado de manera importante los procesos informales de acceso al suelo para autoconstruir una vivienda en todo el país. Y, pues, Mocoa es un ejemplo claro de eso. Y esto, de buena medida, con la complacencia de no solamente el gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, que tampoco tienen, digamos, los elementos o las disposiciones, en muchos de los casos, de evitar el acceso al suelo en zonas de alto riesgo. Y son, más bien, laxos en sus acciones frente a esos procesos. ¿Qué son de largo plazo? Son estructurales. Esos 17 barrios que desaparecieron en Mocoa con la avalancha. No se construyeron ayer ni entieres. Es un proceso de larga data. Y a pesar de la evidencia de las amenazas, pues no actúan los gobiernos. Entonces, pues, esta reflexión es para indicar que hay que revisar la política de vivienda, ver hasta dónde ese modelo en el que está basada la política que es para el mercado, pues es eficiente en resolver las necesidades de la vivienda, por no hablar del hábitat digno, por no hablar de un montón de mandatos constitucionales y de aspectos que están muy bien plasmados en nuestra legislación y en nuestras normas, pero que al final no se aplican y no se tienen en cuenta. Desde mi punto de vista, habría que reformar la política, diversificar los instrumentos y no solamente en materia de vivienda, sino hacer una política mucho más integral que incluya procesos, digamos, de gestión y de planificación territorial, de producción y de acceso a la vivienda y, por supuesto, combinado con otras políticas sociales, si algún día queremos poder hablar del hábitat digno. Realmente se han hecho, digamos, grandes proyectos, macro proyectos de vivienda, pero ya estamos a tiempo de evaluar cómo el resultado de esos proyectos y la verdad, los que hemos revisado desde el instituto, pues no han hecho aportes realmente satisfactorios para la población. Y, pues, es tan evidente las deficiencias de la política que para poder solucionar algunos de los problemas de la población más vulnerable, como los desplazados, tienen que producir vivienda gratis, es decir, no hay forma de que a través de ese mecanismo que es el mercado se pueda solucionar los problemas de vivienda de la población más vulnerable, incluso de los pobres del país. A manera solo de ejemplo, termino diciendo que en Bogotá el 25% del suelo urbano fue incorporado de forma, de manera informal, y en ese suelo incorporado informalmente vive el 40% de la población bogotana, según los cálculos que hemos hecho en el Instituto de Estudios Urbanos. ¿Qué decir de otras ciudades, de la mayoría de las otras ciudades, donde la situación es todavía peor? Muchas gracias.